B-B-B-Spitfire Como tal lejos de a mi leto por el ámbar A la unidad de un radar te tomo la laboral Soñar en ser en sí se va a formar Cuidado la alma mientras la muerte me llama Están ahí siempre de ti fue a sacar ese final Trimaterial y salido en el que el tiempo pasa Estación borrosa de los vientos abrujadas no me falta Carta de navegación con sal y piratas caminadas Por los contrarios indistintamente en binario Caminos definidos escribo siempre en este diario hermano La sobrana de París es la sensibilidad y es de presidario Mis lágrimas las traduce al idioma cotidiano El tiempo es reversible y siempre lo incomprensible Dulce muerte la periferia distante y tan cerebre La muerte la muerte y ya nunca moré porque no palo resiste Y nunca es fácil para quien comprende que la vida es grande La muerte 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 la vida me enseño por donde si por donde no si no me quieres me hondo en el mundo me auto lesiono salen detrás de donde no había ni existencia de esta franquicia soy esencia milicia de Grecia, Francia la sonrisa es el día que viste el amor de prudencia como yo no escribe nadie solo mi demencia la atmósfera tóxica, rotación plosive en ti y cerca vida inerte en la que florece mugri y muerte en ruina y quiebra me tira a esta selva tenerla cerca hasta a mi te llevo a amarte aunque no espero que lo cuentes a las anajero mares secos ricos huecos el mundo este que mi mirada espeja me siento muerto soy yo el único que navega en desierto me 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 Gracias por ver el video.